El recluso falleció y otros 29 resultaron heridos durante un incendio en la cárcel preventiva de la Romana. Aneudis Martich estuvo en el lugar y nos cuenta que las autoridades provinciales reclaman el descongestionamiento de este recinto. El siniestro se produjo cuando cinco reos intentaron evitar su traslado de la cárcel. La persona fallecida es el recluso Rodolfo Jean Felipe, acusado de cercenar una mano a un prospecto del béisbol de la Romana. No se puede tener 218 presos en un espacio tan pequeño. El hacinamiento ahí es demasiado. Es lamentable que haya muerto una persona y que hayan 29 internos, pero pudo haber sido peor. Imágenes captadas en el momento del hecho muestra como los agentes del penal intentaron salvar la vida del fallecido sin... Sin embargo, familiares de algunos de los internos que resultaron con quemaduras de primer y segundo grado denunciaron negligencia de las autoridades. Porque yo llegué a la preventiva a las 10 y 20 y el fuego empezó como a las 10 y 25. Y ahí estaban todos los jefes del policía. Cuando empezó a salir el humo, nosotras que estaban afuera empezamos a vocear, se están quemando los precios. Ellos se quedaron igualitos. Las personas heridas reciben atenciones médicas en el hospital de la ciudad. Tres fueron despachados y tenemos 26 internos en el hospital. Se quedaron internos casi todos, básicamente en una labor preventiva, para prevenir que hagan neumonía química producto de la inhalación de humo. Esta cárcel está sobrepoblada, lo que obliga a los prisioneros a permanecer hacinados. Los heridos se mantendrán bajo observación médica en el hospital Aristides Fialo Cabral en la ciudad de La Romana. Neudis Martich, CDN.